El impacto de la voz de Dios Hizo los cielos y la tierra Y el impacto de la mano de Dios Libertó a Israel Y el impacto del poder de Dios Hizo caber al enemigo Y el impacto de su amor Hizo nacer a sus hijos El impacto en el lleno y el que murió El impacto en el cojo y caminó El impacto en el sordo y el sordo y yo El impacto en el agua no se tornó El impacto en la raro y revivió El impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Infantante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo ha Y como él no habrá Infantante La gloria de Jesús es algo impresionante La gloria de Jesús llegó aquí Le va a tocar, se va a curar y restaurar Le va a impactar No me pude resistir al impacto de su presencia No me pude resistir al fuerte impacto de su gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que ha habido No hay caos y dolor Ya pasé de muerte a ti Es el todopoderoso Jesús incomparable Aquel que dijo un día Nadie me quitará ¡Santo! ¡Aleluya! 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 Infantante Su gloria Su gloria Infantante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo ha Y jamás lo ha Infantante La gloria de Jesús es algo impresionante Este alonio de Jesús yo aquí De la gloria De la natura De la natura Y restaurar De la natura Infantante D... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!